Los pescadores gallegos del cerco piden igualdad y justicia. Tras meses de denunciar su situación, los pescadores gallegos, en su mayoría dedicados a la tradicional pesca coordinada entre barcos, conocida como pesca del cerco, continúan sus protestas por lo que consideran una situación injusta e insostenible. «Nosotros queremos que se anule el plan de gestión de las cuotas de pesca, que es injusta, insolidaria, insostenible y perjudica a toda nuestra flota», expresa Andrés García, portavoz de la Asociación de Armadores y Pescadores Gallegos del Cerco, Acerga. Entre tanto, la flota de más de 120 barcos continúa amarrada y sus tripulantes siguen acampados en señal de protesta junto al edificio de la Presidencia de la Junta de Galicia en Santiago de Compostela, desde que el pasado mes de octubre el Gobierno de España prohibiera la pesca de la principal fuente de ingresos de los pescadores gallegos del cerco, el conocido como jurel o chicharro. Los pescadores gallegos del cerco piden que se anule el reparto actual de las cuotas que no justifican la sostenibilidad de los caladeros y no está asignado a los pescadores, sino a las capturas históricas de las flotas, para que se sustituya por un sistema más justo e igualitario para todos los pescadores y armadores de España. Los criterios de reparto de cuotas establecidos a cada país dependen de la Unión Europea y se rigen por su reglamento que atiende a criterios históricos, socioeconómicos y medioambientales. Pero los pescadores gallegos del cerco denuncian que los parámetros históricos y su forma de aplicación, no por parte de la Unión Europea, sino por el Gobierno de España, provocan situaciones tan injustas e indefendibles como que los compañeros pescadores de otras comunidades autónomas, aun habiendo realizado capturas mucho superiores en lo que va de año, puedan continuar faenando libremente, mientras que la flota gallega del cerco tiene que permanecer amarrada. Por el momento, la situación para 1.200 familias dependientes de la pesca gallega del cerco y de las 32.000 indirectamente afectadas resulta cada vez más complicada por la falta continuada de ingresos. Por ello, han decidido poner en marcha la campaña Cuota por Pescador, como acción de concienciación y apoyo a la causa por parte de la sociedad española a una actividad de la que también dependen los mercados de abastecimiento de Jurel y Sardina de las principales ciudades españolas. El objetivo es, mediante la acción y participación ciudadana, conseguir que las personas que gobiernan España apliquen el sentido común y la razón para solucionar una situación ilógica, injusta, insolidaria e insostenible y pasemos a unas cuotas de pesca asignadas a cada persona, a cada pescador, que garantice de verdad el cuidado de la mar, la sostenibilidad de los caladeros y la justicia en el reparto, según los pescadores gallegos del cerco. Por su parte, el Gobierno de España, por voz de su secretario general de Pesca, Andrés Hermida, muestra sus intenciones de analizar el plan de gestión de las cuotas asignadas, aunque aún no ha mostrado su compromiso a aplicar el sistema de Cuota por Pescador. Hasta aquí las noticias de Cuota por Pescador. No podemos trabajar porque no nos dejan trabajar.